Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre es Adolfo Reba Palacio y estos son Huevitos en Caliente. Mis primeras reacciones saliendo del cine. Acabo de ver Ghostbusters Afterlife. Estoy feliz. Tenía miedo de desilusionarme. Cómo me desilusioné con Ghostbusters 2. Cómo medio me desilusioné con aquella que sacaron hace unos 5 años, me parece. No, no, no. Esta sí es una verdadera secuela. Estoy feliz. De aquella de 1984 que dirigió Ivan Reitman. Ahora su hijo Jason Reitman es el que dirige esta película con la tutela de su padre que también estuvo en el set. Pero no nada más dirige, sino también escribe, coescribe. De hecho, ¿con quién creen? Con el mismísimo Dan Aykroyd que fue quien escribió aquellas películas. La de 1984 junto con Harold Ramis que hacía el papel de Egon Spangler. Y que por desgracia Harold Ramis se nos fue ya hace unos años. Y la forma en la que integran el que ya no está con nosotros en la película es extraordinaria. Ahora esto es al mismo tiempo una secuela y un reboot, claramente. Y bueno, los nuevos personajes interpretados por estos niños o estos adolescentes, estos jóvenes como Finn Wolfhard, que es el de Stranger Things. O Mackenzie Grace, que hace la nieta de Egon Spangler. Increíble. Todos los niños están excelentes. Con una mecánica muy similar a la de aquellos Ghostbusters del 84. Pero por supuesto, el momento que llegan Dan Aykroyd, Bill Murray, Ernie Hudson. Bueno, caray, me eché por supuesto mi lagrimazo al verlo. No tanto como me lo eché con The Force Awakens cuando volví a ver a Han Solo, pero sí me eché mi lagrimazo. Están muy bien integrados, están muy bien. Me hubiera gustado ver más de ellos, por supuesto, porque son mis Ghostbusters. Pero es algo muy satisfecho. Están muy bien. La historia está muy bien integrada. Muy bien lo viejo con lo nuevo. Estoy feliz. Estoy realmente muy satisfecho. Creo que además los efectos especiales mantienen la misma iconografía, porque ahora se ponen a hacer cosas maravillosas. No, se siente que es el mismo universo. Estoy muy contento. Paul Rudd está muy bien. Todo. La verdad es que funciona la película espectacular y estoy muy, muy contento. Ay, qué bueno. Tenía tanto miedo que me desilusionara. Por supuesto, quédense a las secuencias postcréditos. Hay dos. Una hasta el final del scroll. Así que quédense. Ya me estoy alargando. En fin, estos eran mis primeros pensamientos. Para mí vale mucho la pena. Estoy feliz. Vamos a ver qué te parece a ti. Muchas gracias y nos vemos la próxima.